Ay, 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 ay Me duele el corazón, ay, 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 ay Este ritmo del amor Ay, ay, ay Prrrrra Música Me duele el corazón, el ritmo del amor Ay, 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 ay Me duele el corazón, el ritmo del amor Ay, ay, tu pasión Me duele el corazón, el ritmo del amor Ay, 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 ay Me duele el corazón, el ritmo del amor, ahí hay tu pasión Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 este ritmo del amor Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 este ritmo del amor ¡Ay, ay, ay! ¡Prrrrra! ¡Ay, ay, ay! ¡Prrrrra! ¡Prrrra! Me duele corazón, el ritmo del amor ¡Ay, ay, ay, ay! Me duele corazón, el ritmo del amor ¡Ay, ay, tu pasión! Me duele corazón, el ritmo del amor ¡Ay, ay, ay, ay! Me duele el corazón, el ritmo del amor, ahí hay tu pasión